En la actualidad, sin duda alguna, la agenda de los medios está centrada básicamente en las cuestiones de las elecciones. Elecciones que este año se habrán de ver a cabo el día 7 de junio. Además, claro, de los problemas que ha habido en seguridad, los atentados terroristas que hubo en Francia y algunos otros. Por lo que respecta a las cuestiones electorales, como sabemos ahorita, están los partidos seleccionando a los candidatos que van a competir para las diputaciones federales. Y bueno, el problema está que todos los partidos lo han dicho reiterado, que ahora sí buscarán realmente brindar las elecciones. El PRD por ahí ya ofreció un acuerdo entre las fuerzas, entre los partidos principales de México, tratando de que no fueran a incorporarse a estas candidaturas gentes con malos antecedentes, particularmente los que andan en el crimen avanzado. Pero de alguna u otra forma todos los partidos también pasan por una crisis política de credibilidad por los actos de corrupción que ha habido al interior de ellos y por la antidemocracia también que han practicado también para la decisión de los candidatos. Por una parte el PRD, sabemos que desde la sede de López Obrador, de alguna forma el PRD pues mengó, se dividió. Dígase lo que sede de López Obrador, sin embargo, él tiene una fuerza política y le fue suficiente para crear un nuevo partido, el Movimiento de la Regresión Nacional, Morena. Después de ello, lo que vino a agravar la situación del PRD fue los acontecimientos de Iguala, en el estado de Guerrero, en donde estaba involucrada una persona, el presidente municipal de Iguala, que actualmente está procesado como presunto responsable de la disparación de los 43 normalistas de la normalidad de Eugenapa. Y ahí también en esa situación salieron una serie de denuncias, que estaba también el gobernador de Guerrero, que actualmente está en licencia, y el PRD se vio envuelto en una serie de críticas porque se dice que ellos mismos apoyaron a estas gentes. Y bueno, no con ello también, para acabar de volar en contra el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas le pedía a Carlos Navarrete que renunciara al partido para refundarlo, para tratar de organizarlo, para tratar de limpiar todas esas cosas que había en el interior. Navarrete se negó y Carlos Navarrete renunció al partido. Eso fue un golpe muy significativo para el PRD, puesto que Carlos, como sabemos, fue uno de los mandadores del nuevo PRD y seguramente muchos militantes y líderes serán con él. Mientras actualmente, el ingeniero Cárdenas no ha dado señal de que se va a otro partido. Y después, recientemente, lo que pasó con el senador Ríos Píter, que era uno de los candidatos más posicionados para la gobernatura de Guerrero, como posible candidato del PRD, en que se negó a participar porque según denunció ante los medios, que le habían ordenado Jesús Ortega, el de los chuchos, que tenían que hablar primero con Ángel Aguirre y dijo él que no era posible platicar con alguien que estaba involucrado, o por lo menos era pronto responsable, de actos de corrupción y por ahí de ciertas situaciones ligadas con el crimen realizado. Por lo pronto el PRD ahorita, pues está prácticamente en la lona, según dicen muchos. Y ya en esta elección se va a ver cuántas gentes realmente se separaron de él para irse a otros partidos. Por lo que respecta al PAN, por ahí van las cosas. Recordemos, el PAN fue multiplicado con los moches de los diputados. Esos moches que son una especie de presupuesto que autorizan ellos para que los diputados de cada partido los asignen para determinadas obras o servicios sin que realmente pasen por la decisión, por la fiscalización de Hacienda. Y dicen que el gobierno federal también les dio eso para tratar de apoyar. Y el PAN también está, también recordemos que antes, con lo de escenografía, en donde hubo contratos millonarios, este socio, Yanis, que está actualmente en proceso, y que por ahí hubo una serie de fraudes tremendos de los gobiernos panistas con Calderón. Y ahora, últimamente lo que hubo con el PAN precisamente, fue la situación de lo que se dio en el proceso interno que está habiendo ahorita, para elegir a los candidatos plurinominales, en los que Margueta Zavala, la esposa del expresidente Calderón, se anotó para tratar de participar en estas listas, ¿y qué pasó? La dejaron fuera. Y la crítica fue muy cruda, porque dicen cómo es posible que hayan dado una de esas candidaturas plurinominales, que son los que no participan directamente en la campaña y que son los amosos diputados del partido, que si participan en campaña, salen electos por la cuota de cotos que tienen. La señora Margarita Zavala, según los analistas, los críticos, pues tiene buena imagen, una persona más o menos con una probidad sencilla, y que seguramente iba a ayudar a la elección, pero las cunas entre Madero, el presidente con licencia del PAN, y Felipe Calderón, la hicieron que quedara fuera. Entonces está en crisis tremenda también el PAN. Y el PRI no se salva también, recordémonos lo de la Casa Blanca, lo de Tlatlaya, lo de Villegaray también por ahí de intereses por ahí encontrados, conflicto de intereses, ¿verdad? Que se dice por ahí que el grupo IGA, una constructora muy grande, muy importante, que el gobierno federal y del Estado, pues le dieron una serie de contratos, hay conflicto de intereses en eso, entonces los tres partidos más grandes del país, los mayoritarios, están en plena crisis. Pero bueno, aquí por lo que respecta al sur también, hay varias expectativas. Por ahí ya sabemos que ya hay una precandidata a la educación federal, una joven, hija de la señora Guillermina Cacique, que fue nominada como precandidata única, y seguramente va a ser candidata, puesto que ya en la convención únicamente la van a validar. La convocatoria del propio Pridice, que si no hay más de un candidato, pues simplemente se simplifica, se obvia el paso previo y vaya directamente a la candidatura. Con lo que respecta a la diputación local, aún todavía, y en el asentamiento aún hay especulaciones, hay muchos pronósticos de que fulano, soltano, sin embargo lo que la gente quiere sobre todo, que no sean los mismos, porque sobre todo que sean los mismos que han tenido mala actuación en la elección pública. Si se requieren nuevos cuadros, tendrán que ser gentes realmente, pues que no tengan, si no malos antecedentes, por lo menos que no tengan mácula respecto al comportamiento que hayan tenido, si ejercen algún cargo público, alguna relación popular, porque el electorado estará muy pendiente en las urnas para saber quién realmente, pues o menos, si no garantiza, por lo menos que haga un buen gobierno. Por lo pronto, el Pridice, a más tardar el día 31 de este mes, lanzará la convocatoria para los diputados locales y para los ayuntamientos. Y se dice que seguramente ya una vez que lance la convocatoria, ya estarán los famosos amarres por ahí. Y las gentes por abajo del lago opinan, de todos los partidos. También el PRD está preparándose y sabemos que el PAN, aunque está preparándose, no tiene mayor presencia aquí en el sur. El distrito local noveno, que lo conforman a Matepec, Tejupilco, Tlataya y Lubianos, pues la diputación local está en manos del PRD ahorita. Y los municipios de Lubianos y Tlataya también es fanos del PRD. El PRI tiene los municipios de Tejupilco y a Matepec. Y unos y otros dicen que van a recuperar los otros dos municipios. Sin embargo, habrá que ver qué elementos mandan cada uno de ellos, porque recordemos que hoy la gente ya no vota por los partidos, vota por las personas. Y en esas tierras sureñas, las personas, personas, pues son bien conocidas. No es grande el municipio, aunque están en territorio, sin embargo, en población no. Todo el mundo conoce o conocemos la trayectoria de cada uno de los aspirantes. El problema está que cuando mandan a una persona que no tiene trayectoria, pues no sabemos cuál ha sido su vida política. Como es el caso que están criticando con la señorita o señora, que están como precandidata a diputada federal. Pero bueno, habría que ver, pues, qué hacen los partidos para tratar de enmendar, para tratar de levantar la credibilidad. Porque uno de los problemas de los retos de los partidos políticos, todos sin excepción, es lograr la confianza del electorado, de la ciudadanía. Porque de lo contrario, si no hay unos candidatos que más o menos garanticen una gestión honesta, sea como diputados o como ministros de los ayuntamientos, seguiremos con los problemas. Pero por otra parte también está la cuestión de los gastos. Ahora sí, con las nuevas reglas electorales, seguramente van a estar muy vigilantes, particularmente la autoridad electoral, en vigilar que los gastos que se eroguen sean de acuerdo a los montos establecidos para las precampañas y las campañas electorales. Y que no vaya a ser, como luego se quejan los que pierden, que sea el dinero quien logre los votos y no la voluntad popular. Habría que esperar, pues, los otros gentes que proponen los partidos, para tratar de opinar, puesto que ahorita las opiniones, los rumores, los chismes, están a la orden del día. Y la verdad se sabrá cuando ya, el día 30 de abril, registren los candidatos a diputados locales y ayuntamientos, en los consejos distrital y municipal. Y ahí sabremos exactamente quién serán los que van a disputar los votos de estas tierras subidas del sur. Y esperemos que estas tierras sureñas, que ya esperan, ¿verdad?, un repunte en cuanto a una buena administración, sean favorecidas, pues, y que los partidos, más bien los políticos o los jerarcas de los partidos encargados de seleccionar y de llevar a cabo el proceso electoral de acuerdo a sus reglamentos, sean honestos y realmente se apeguen no a la letra de la ley, sino a los principios de los propios partidos. Y así estarán, estarán desde luego honrando a sus ideales plasmados en sus documentos básicos. Gracias y buenas noches. Gracias.